Hoy estaremos en Guadalajara, Jalisco para disfrutar unas deliciosas tortas ahogadas o también tener la opción de desayunar en el restaurante famoso La Chata. La torta ahogada es uno de los platillos más típicos y representativos del estado de Jalisco en México, particularmente de la ciudad de Guadalajara. Su popularidad se ha extendido a diferentes regiones del país, difícilmente se encuentran en otros estados de México y esto es porque el bolillo es diferente al resto del país debido a la altura y al clima. Hay muchas tortas ahogadas en Guadalajara, pero nosotros vamos a llevarte a Tortas Toño, que se encuentra ubicado en Tierra de Fuego, número 3.160. El lugar está abierto todos los días, de lunes a domingo, de 9 a 4 de la tarde. Aquí puedes desayunar o comer. En estos tiempos de pandemia es una de las mejores opciones por su limpieza. Siempre mantienen una limpieza y calidad en sus productos. ¡Gracias! 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 Cuenta con una barra de salsas y condimentos donde tú puedes estar agregando repollo, salsa dulce, que es pura salsa de jitomate, salsa de frijol, cebolla morada curtida, cebolla morada con especias y salsa muy picante o solamente salsa muy picante, sin ningún condimento. También puedes estar agregando al final el limón que tú gustes. Pero no solamente venden tortas ahogadas, también tacos ahogados. Y tú los puedes acompañar con pierna, pancita, buche, chicharrón, panela, pollo. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal los tacos? Picosos. Otra opción de desayuno, comida o cena Es la comida mexicana que se ofrece en el restaurante La Chata Así es que vayamos para allá Abre todos los días de la semana Con un horario de 7 de la mañana a 12 de la noche Es por eso que es una opción para desayunar, comer o cenar Al restaurante La Chata le respaldan más de 70 años de tradición Saborear los diferentes platillos preparados con esmero y deliciosos ingredientes Marcan la pauta de la mejor comida tradicional de Guadalajara La Chata le respaldan más de 20 años de tradición Gracias por ver el video.